Ya mencioné 54 veces en este video La verdad es que siempre que compro en línea tengo experiencias muy extrañas Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video y a este canal Mi nombre es Isaac, por si es la primera vez que me ven Usualmente hago videos de moda masculina y estilo de vida Y también un poco de viaje cuando se puede Estoy viendo mi cabello que odié como me lo cortaron Y no sé qué voy a decir hasta que me crezca, pero odio vermelo Como podrán notar es una hora diferente a la hora en la que usualmente grabo Usualmente grabo en la tarde y ahorita es la noche Y si me ven en Macrado todo está ligado porque se descompuso mi Mac No les sirve el trackpad ni el teclado Entonces fui a un taller a que me lo repararan Pero me dijeron de que tienen que encargar una cosita, no sé qué sea Pero que les llegue hasta el lunes Entonces hoy es viernes, como contexto Viernes, quincena Salí de allá, de la Condesa a las 5 y media de la tarde Decía, wey, es que iba a ser media hora en mi casa E hice hora y media Entonces Pues sí, el tráfico ya saben aquí es horrible Es algo Es de las pocas cosas que odio En serio De la CMX, pero ¿Por qué así esto? Ah ya, porque por si me ven un poco de Macrado Y con cara de cansancio Y con cara de que voy a llorar en cualquier segundo Es eso Pero bueno, ahora sí ya a lo que nos compete Como ya vieron en el título del video Hoy quiero hablar acerca de unos Cinco suéteres que yo he estado usando esta temporada Y no es sorpresa que soy adicto a los suéteres Literalmente si podría comprarme todos los suéteres que veo Lo haría Y Pues es algo que uso demasiado Soy un poco friolento No me considero como tan friolento Pero tampoco Cero friolento Estoy como en un punto medio Más o menos Y aquí en la Ciudad de México Ya está empezando a hacer bastante frío Hay días que amanece súper frío En la tarde se calienta un poco Y en la noche vuelve a hacer frío O de plano ya todo el día me estoy congelando Entonces pues se me ocurrió Hacer esta lista de cinco suéteres Que he estado usando Y que recomiendo para ustedes Cinco de las seis prendas las compré este año Entonces voy a tratar de encontrar todo en una tienda en línea Y dejárselos Se los voy a dejar aquí en la caja de descripción Por si gustan verlos Por si uno les convence Y por si quieren como probarlos Ah por cierto, por cierto Antes de empezar Algo muy 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 importante Voy a estar haciendo vlogmas este diciembre Y bueno vlogmas significa que voy a estar subiendo un video diario Desde el primero hasta el 25 de diciembre Va a ser un poco difícil porque para empezar Tengo mi trabajo de tiempo completo de lunes a viernes Nos acaban de reducir el horario en la CDMX Para todas las actividades no esenciales Y bueno pues es una situación completamente Anormal a otros años Pero pues me dieron ganas Estoy entusiasmado por hacerlo Y así va a ser Voy a estar subiendo un video diario Del primero de diciembre al 25 Todo va a seguir relacionado con moda Estilo de vida y viaje Los tres como tópicos o temas Que he estado hablando en este canal Desde que lo empecé Entonces les digo Todo va a ser en la misma línea Pero si quieren ver algo especial No sé como un unboxing o review De fragancias o lo que sea Déjenmelo en los comentarios Si yo pues veo lo que puedo hacer Y como integrarlo a Pues a esto Porque son 25 videos Pues sí tendré que ver como integrar eso A pues este asunto Y espero verlos y verlas En esos videos Pero bueno ahora sí Vamos a empezar Estos son mis 5 suéteres Favoritos que he estado usando este tiempo Voy a empezar por uno Que no es como tan caliente Supongo Y es este suéter azul de H&M Hice un haul de H&M hace un par de meses Cuando íbamos a entrar a otoño Y me compré este suéter Se me hizo super cool Este está ya Pequeña Y me queda super bien Les voy a poner fotos aquí De los úteres Para que vean Más o menos como se ve Como me queda Hay pocas cosas de H&M Que genuinamente recomiendo Porque bueno Todos sabemos que la calidad No es muy buena Que a las 3 puestas Ya los tienes que tirar Pero Esto sí es una de las pocas cosas Que recomiendo Lo compré en agosto Entonces la verdad No creo encontrarlo Este mismo En la página Pero voy a buscar algo similar Y pondrselos Abajo en la caja de descripción El siguiente Que siento que Uno de estos Es un must have O sea Literalmente tienes que tenerlo O si no No es un invierno apropiado Es un suéter Como tipo de abuelita Este Neat Pues siempre me han gustado Este tipo de suéteres Que son como muy Heavy Muy calentitos Este también es de H&M Lo compré el año pasado Y De hecho acabo de ver Uno muy 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 similar En Sara Lo vi hace La semana pasada Entonces si no encuentro Este en la página de H&M Les voy a dejar el de Sara Siento que es como Puede ser un must have Esta temporada Este sí es muy calientito Entonces Entonces este sí es como Para los días más Más frios del invierno Ya como por diciembre Veintitantos de diciembre Pero Super must have Ahora Número 3 Es este Perdónenme Este también lo compré Este tampoco es nuevo Es este Suter Kenzo Que ya había hablado de él En uno de mis videos anteriores De mis mejores y peores compras Y lo considero Una de mis mejores compras De la historia Porque Bueno Kenzo es una marca Que me gusta mucho Y aparte este print De los ojos En todos lados Es algo de mis favoritos Siempre Que me lo pongo Me dicen de que Ah esto es super cool Y todo eso Entonces Pues me gusta mucho Es muy calentito Ya tiene yo creo que Unos 4 años Y la verdad es que Sigue fuerte Sigue super bien Entonces Es una muy muy buena inversión Por si quieren un buen suéter Este les digo No es nuevo Ya tiene sus años Pero Kenzo siempre hace Suéteres de este estilo Entonces Si veo uno en Farfetch O algo así Parecido Se los voy a dejar Aquí abajito Ahora Número 3 Este si es nuevo De hecho No estoy muy seguro Y no sé si hice Un unboxing En este canal O Si lo hice en Instagram Que de hecho Si no me siguen en Instagram Pueden ir a seguirme En este instante Aquí les voy a dejar Mi arroba Y como Un screenshot He estado haciendo Muchos reels Es algo que disfruto mucho Entonces por si gustan Ir a verlos Ahí son bienvenidos Bienvenidas Este Suéter A mí Es igual un suéter tejido Tiene como unos Mini orificios No sé si se alcanzan A apreciar Y no sé Qué tal se ve en la cámara Pero es rojo Así como rojo Rojo Lo más rojo Que existe Y este Me lo compré Porque Desde el año pasado No En El año pasado En la pasarela De Bottega Veneta Sacaron un suéter rojo Muy muy padre Y Dije que lo quiero Lo quiero Pero Obviamente cuando Estuvo disponible en tiendas En retailers Me costaba 57 mil pesos Y obviamente Pues no tengo 57 mil pesos Para gastar en un suéter Entonces Pues me puse a buscar más Y Me encontré este suéter A mí Es un diseñador francés Que me gusta demasiado Siento que su ropa Siempre queda como Súper bien Y Como que hace muchos básicos Pero Le da un toque diferente Entonces Eso me gusta bastante Y bueno Creo que este es un suéter Muy muy padre Si quieren como un color Como un pop of color Este Creo que todavía Sigue disponible en Farfetch Entonces se los voy a Alinquear Si Si lo encuentro Y literalmente Costaba menos del 10% De lo que costaba El Bottega Veneta Entonces Aquí está La ventaja de este Para la gente Que no es tan friolenta Es como les digo Que tiene estos mini orificios Porque es una prenda tejida Entonces No es tan caliente Pero Pues si te tapa Lo necesario Este lo estaba usando mucho Cuando empezamos a salir En julio Más o menos Que estaba lloviendo Pero No estaba tan frío Y me ponía una camisa Y encima me ponía este Y estaba perfecto De esa manera Y Finalmente Con los suéteres Con este terminamos Este hizo un unboxing En este canal Y de hecho Creo que hice un vlog De cuando lo fui a comprar Este es Hugo Boss Este Este lo compré En la boutique De Mazarik De hecho Me lo mandaron A través de Guadalajara Porque No lo tenían Ahí Y no lo tenían Creo que en ninguna boutique De aquí de la ciudad Lo vi en internet Y Creo también Que sigue disponible Pero si no sigue disponible Había varios Que eran similares Entonces se los voy a dejar Aquí abajo Como ya mencioné 54 veces En este video Pero les digo Lo vi en la página Y La verdad es que Siempre que compro en línea Tengo Experiencias muy extrañas Me pasa de todo Me pasa que llegan Las tallas grandes Pequeñas Que ya no me gusta Como se me ve Mil cosas Entonces Pues siempre prefiero Ir a medirme Las cosas a la tienda Y ya Pues si me gusta Que viene Y si no no Entonces llegué No lo tenían Pero me dijeron De que no Pues te lo traemos En dos días De Guadalajara Y eso fue lo que hicieron Entonces Pues la verdad Creo que Ya lo he dicho Pero la boutique De Hugo Boss De Mazarec Es de mis favoritas De la historia Bueno De las De las de aquí De México Porque Bueno no sé si es porque He comprado bastante ahí Pero Sus servicios muy buenos Como muy personalizado Y aparte Siempre son muy muy atentos Aparte de que el diseño Y Toda la boutique Me encanta Entonces Aquí va Que este es uno de mis úteros favoritos Creo Tengo yo creo que Un mes con él Y ya me lo he puesto Unas Diez veces En serio Es muy muy cool También para gente Que no es tan friolenta Este es ideal Porque Como ven Está muy Muy ligero Entonces Super cool Es un color neutro Pues es gris Neutro va con todo Y aquí en las Mangas Tiene otras franjas Grises Y blancas Y bueno Pues Hugo Boss Es super calidad Entonces No te vas a arrepentir De comprar Algo de Hugo Boss Y ya se han acabado Los úteros Y ahora Es como una mención Especial A esta cosa Que compré Pero nunca Hice como un unboxing En este canal Porque me lo compré Medio random Es este como abrigo De H&M Está bastante grande No, no está tan grande Pero este sí está pesado Y sí está muy caliente Me lo compré En Me lo compré en agosto Todavía hace calor Pero me lo compré Porque dije Que si no me lo compré Ahorita Ya no va a estar Porque pues así es H&M De hecho tengo Un par de fotos Con esta En mi Instagram Por si quieren ir a verlo Pero este todavía está Lo vi hace como dos semanas En un H&M Entonces Si lo busco Seguramente va a estar Si no Una vez más Este Les dejo algo parecido Abajo Creo que un abrigo Pues siempre Es necesario En tu closet Especialmente ya Hacia diciembre Enero Que son los meses Más fríos Aquí en México Pues súper necesario Y aparte pues Un color muy neutro Que en realidad Va con todo Y Esta temporada Este invierno Los colores neutros Como los grises Blancos Incluso los tierra Como los café Beige Están siendo muchísima tendencia Entonces pues Tienes un clásico Un abrigo Y Estás Usando como una tendencia Entonces es como Un todo en uno Y por un precio La verdad es que Bastante Pues Accesible Porque Costó como Mil pesos O algo así Mil doscientos Entonces es Bastante Bastante Accesible Y esto sería todo De mi Recomendación De suéteres Y esta Solo es una mención Especial Porque me gusta mucho A pesar de que No me la he puesto Porque no ha hecho Tanto frío Para ponérmela Espero les haya gustado Este video Es un poco rápido Pero Bueno Espero les haya gustado Y Acuérdense Por favor No olviden que Desde el primero de diciembre Hasta el 25 de diciembre Estaré subiendo Un video diario A este canal A las 6 de la tarde De todas maneras Lo estaré publicando En Instagram Pero Si gustan Suscríbanse Y activen las notificaciones En la campanita Para que les llegue Notificación Cada que subo Un video Y bueno Espero verlos En Dos días Porque Cuando salga esto Va a ser 28 29 30 Ah En tres días Nos vemos Va a ser Es algo emocionante Es algo que la verdad O sea les digo Me emociona Pero al mismo tiempo Me da miedo Pero pues lo quiero hacer Sé que encontraré un tiempo Porque les digo Tengo mi trabajo Otras actividades Y no hay como tanto Que hacer ahorita Pero sé que encontraré Un tiempo Y un tema Que espero Sea interesante Para ustedes Entonces Ahora sí Es todo Si les gustó Este video Por favor Denle thumbs up Comenten Cuál fue Su prena favorita Y suscríbanse Al canal Entonces Nos vemos En tres días Que tengan Excelente Tarde noche Día Y nos vemos Al siguiente Soy Isaac Bye